Desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19, ampliamos nuestra capacidad instalada para la atención de pacientes críticos en cualquiera de las camas reconvertidas. Esto es posible gracias a la disponibilidad de respiradores, de medicamentos, así como del personal calificado y capacitado. En esta tercera ola de contagios, alrededor del 20% de los pacientes hospitalizados han requerido de cuidados intensivos y han sido atendidos en alguna de las 137 camas convertidas hasta el momento. Pero además, tenemos un amplio margen de crecimiento para garantizar la atención de todas y todos.